Una serie de actividades en torno a la religión evangélica se llevarán a cabo durante este fin de semana, entregando un mensaje de paz y arrepentimiento a los fieles que asistan a estos cultos. Mario Ojeda, pastor y vocero de la actividad, dio a conocer los lugares en donde se presentarán los días sábado y domingo. Días sábado, no son un culto masivo igual en la sede del frío, como dije antes, Martín de Rosa, día domingo dos cultos que van a ser a las 11 horas en la Iglesia Cristo la respuesta, la única respuesta, Iglesia Pentecostal David Guidián, y en la tarde en Frutillar a las 19 horas en la Iglesia Metodista Pentecostal. El rema de este mensaje va a ser santidad de fuego y arrepentimiento. Como invitado especial a estas actividades estará el pastor estadounidense James Dakes, religioso proveniente de Carolina del Norte, y que viene a entregar su mensaje, tal y como lo ha hecho en diferentes países de Latinoamérica. Vengo aquí ayer para cuatro iglesias. Y es mi placer ser aquí, y yo me voy con mucha anticipación. ¿Cuál es su misión acá en Osorno? Mi misión, yo tengo en mi corazón una pasión para la gloria de Dios. Pasión. De ser la gloria de Dios en las iglesias. Es mi pasión. El pastor realizó una invitación general a la comunidad que se sienta identificada con la religión evangélica a esta serie de actividades de la provincia de Osorno, que se llevan desarrollando desde el día jueves.